Yo, 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 yo Solo era ese chico que veías patinando Que en la calle siempre andaba debajo Nadie esperaba nada de lo que daba este vato Y hoy que canto dicen que puedo llegar alto Todos son etapas, me dijeron una vez Que me faltaba experiencia, me faltaba crecer Compré un boleto de autobús para conocer Regresé a mi casa y tenía ganas de comer Tal vez soy solo eso, ese mal ejemplo Que no tiene ni un peso, pero si talento A nada le pongo, pero perdona si me alejo Yo no me preocupo, allá afuera hay mucho dinero Claro que lo quiero y claro que lo estoy buscando Pero si oye que lo llamo, seguro se va a ir volando Mis decisiones no es lo mejor que he tomado Pero tranqui, no te apures, solo estoy improvisando Ando con mis homies, paseando un rato Esperando que no nos paren los guachos Haciendo lo que nos gusta por si acaso Me enamoro y en una de esas me caso No lo sé, la vida es tan complicada Que tal vez mañana estaré en primera plana Que alguien me llama, me dice que tengo fama Y la que no me quería ahora resulta que me ama Y para que esta canción está volada Dice que mi vida va a estar muy alocada Quedar un concierto, entradas agotadas Y por hoy termino el show diciendo En la otra parada ¿Será que falte poco para que suene mi nombre? Creo que ya voy tarde, pero no sé para dónde Cuando llego tarde a casa, mamá dice que le sople Si no hiciste nada malo, ¿por qué corres? Les quería ayudar y me dicen que no estorben Mi vida y mi cuarto, todo es un desorden Yo solo me cocino y me equivoqué de orden Mis preguntas en clase casi nunca las responden Solo era ese niño hasta atrás del salón Yo solo pateaba y casi siempre metía gol De niño me decían que dictara la oración Y ve como cambian las cosas, hoy me llaman pecador ¿Y sabes quién soy? Yo tengo una conclusión El que da un concierto a 10 y les deja el corazón El peor prospecto para una relación Una peste como empleado y el mejor vendedor Voy a terminar con algo que sé desde niño Si me siento triste, pues me lo repito Aunque el resto diga que soy un mal tipo Me lo dijeron hoy, yo solo soy un buen chico Un buen chico, solo eso No, 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 no Gracias.